Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio y con este conversatorio que tenemos con el doctor Fulgencio Severino. Hay una pregunta que yo quiero aprovechar la presencia del doctor y su experiencia para continuar el conversatorio y es la siguiente. Se lo voy a poner como un ejemplo sin mencionar nombres, primero para ver la opinión directamente del doctor Fulgencio Severino. Doctor, escuche la siguiente observación y usted me da su parecer al respecto. ¿Cuántos hijos usted tiene, doctor? Tres. Tres hijos, mayores de edad. Sí, claro. Si uno de sus hijos, puede ser hembra o varón, he señalado usted que es un hombre público y que públicamente se le asocia a uno de sus hijos con alguna negociación, con una institución pública y que en un proceso de investigación se mencione al hijo del doctor Fulgencio Severino. ¿Usted es responsable de los actos que haga un hijo mayor de edad? No, o sea, yo no soy responsable de las cosas que individualmente le haga, pero si yo estoy en una función pública y eso puede influir en la función de la justicia, yo no debo tener vínculo en la función pública porque me convierto en un conflicto de interés. Y hay que entender que estamos hablando del hijo al frente de una empresa, y yo sé que tú te estás refiriendo al señor Macarrulla, de una empresa de la que este es de Macarrulla, independientemente que él la ponga en nombre de su hijo. Y en los conflictos de interés que están saliendo no solamente eso, hay conflictos de intereses que donde el presidente Luis Abinader ha puesto en manos de Macarrulla una gran cantidad de negocios del gobierno, por ejemplo como el fideicomiso de la vivienda, donde está involucrado en la construcción de vivienda, esa empresa de la familia Macarrulla. Pero Macarrulla no es nuevo ahora, Macarrulla estuvo al frente cuando Leonel Fernández le dio a él y al grupo Vicini, todo lo que es Sansucí y Loma Meyes, o sea, eso no es nuevo. El de este funcionario público rico utilizar sus relaciones con los gobiernos para apropiarse de grandes proporciones de bienes de la República Dominicana no es nuevo. Entonces, para que el que nos esté mirando entienda la pregunta que yo le acabo de hacer a usted, ¿dónde entra la parte de que, por ejemplo, yo estoy aquí, hago una labor pública y, como por consiguiente, es lo que le denominamos una figura pública? Si uno de mis hijos comete un acto, ¿cómo yo tengo que sentirme apenada si lo que mi hijo haga o mis hijos cualquiera haga, yo no puedo controlar eso si se trata de personas mayores de edad? Depende, vuelvo. Establezcame primero esa parte para después irnos a la segunda parte. Si tu hijo vende droga, no tiene vínculo contigo, es una responsabilidad de él. Pero si tu hijo vende droga y lo invierte en una empresa en la que tú eres propietario, tú tienes relación con él. Porque tú estás permitiendo que él traiga negocio, traiga dinero a tu empresa, sabiendo tú, porque nadie es... Y si yo no sé... No, quítate de eso. Si tú no sabes... Si yo no sé que lo que él está poniendo ahí es producto de ese negocio... Si tú no sabes de dónde provienen los recursos, que los recursos de personas vinculadas contigo, no te vinculen con nadie. Porque usted no puede estar al margen de ninguna... Usted no puede estar al margen de dónde provienen los recursos provenientes de una relación que usted tenga cualquiera. Puede ser su esposo, puede ser su hermano, puede ser... Usted puede que no se meta con lo que él haga, vamos a suponer, pero no se justifica que usted se involucre. Yo no creo que... Lisandro Macarrulla puede estar al margen de lo que está ocurriendo con su empresa. Ahora, ¿por qué el PRM y el presidente de la República lo protege? Ese es un problema de negociaciones de ellos. Si es un ejemplo, si es un ejemplo de que este es un gobierno que protege a los popis, ¿por qué a los otros los quitaron ni una vez? ¿Por qué a los otros se les quitan ni una vez? Nada más con el solo mención. Con la sola mención los quitan ni una vez. Ahora, cuando se trata de estos grandes oligarcas, entonces no se toca. Y yo creo que la población tiene razón al decir que esa familia está vinculada, esa familia, pues es una empresa familiar. Familiar. O sea, Macarrulla, Lisandro Macarrulla no está al margen de la empresa que hoy se le acusa de soborno. Y que en un primer momento recuerda cuando la propia Milagro... Dijo, yo me reuní con Macarrulla y ahí no hay nada. Cuando sabían que sí lo había. Sí sabían que lo había. Y la parte de que no tiene que ser necesariamente que el amigo venga y le diga, déjame yo tomar la decisión de quitarte. Puede también salir la decisión de él. ¿Quién debió haber renunciado? De él. Es decir, lo que él considera que tendría que hacer. Es que él tiene que dar otras explicaciones. Con lo que está saliendo. Yo se lo digo, doctor, porque a veces, por ejemplo, usted y yo, que nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una relación de amistad, de cierto respeto, y que tal vez usted no espere que yo le diga, no vengas al programa. Tal vez usted, si ve que afecta, usted me dice, Mio Soti, yo considero que afecta a tu programa mi presencia ahí. Considero que mientras no se aclaren las cosas, no voy a volver. Porque la grandeza del ser humano, usted no tiene que esperar que yo lo vote. Usted me dice, déjame actuar con prudencia y así te cuido a ti y hasta que se aclare. ¿Por qué hasta que se aclare el asunto? Yo le estoy poniendo eso sobre la mesa para ver qué usted me dice. Pero yo te voy a poner un ejemplo que no son iguales, pero tiene mucho que ver con la prudencia de los seres humanos. Yo soy candidato del MPT. Bien, soy presidente del MPT. Yo tengo uno vínculo demasiado fuerte, como tú sabes, con el colegio médico. Yo he estado todo el tiempo vinculado con toda la demanda del colegio médico en todas las comisiones. Vamos a excluir algunas, casi todas. Bien, desde discutir tarifas de honorario profesionales con la seguridad social, discutir casi todos los reajustes de salario en el colegio médico, yo he sido parte de las negociaciones. Las razones, bueno, dominio de cierta matemática, dominio de ciertas cosas. Siempre los presidentes me han considerado. Llega a Senen al colegio médico, que es parte inclusive de nuestro propio partido, pero que nuestro partido no incide en él. Él tiene que desarrollar su gestión a nombre de los médicos. Y yo, él me ha invitado a la reunión en el palacio y yo le dije, no, yo no debo ir. Porque eso no le hace bien al colegio. Y yo soy su principal asesor en términos de estas cosas que te estoy diciendo. Y yo le he dicho, no, Senen, yo no puedo ir. Primero, porque tengo conflictos de interés, soy candidato, y hago vida política muy pública ahora, pero con una dimensión diferente. Lo correcto es que tú te busques a otra persona que vaya contigo. Y cualquier discusión nosotros la hacemos aquí internamente, y tú la discutes con el presidente con libertad. Porque eso es la prudencia. Es decir, lo que debió haber dicho, hecho, el señor Lisandro Macarrulla desde el principio, desde que este caso explotó. Bueno, pero fue ahora reciente. No, pero recuérdate que... Se estaban mencionando cosas desde hace un tiempecito. Se había dicho que su empresa estaba entre las tres empresas. Pero él mismo dijo en este momento, como, no, eso no tiene que ver conmigo, yo no sé de eso. Pero, ¿cómo no tiene que ver si esa empresa es su familia y usted? O sea, porque usted ahora pase al gobierno, no deja de tener propiedad en una empresa familiar, y más que una empresa de su hijo. Pero te voy a decir, te voy a decir, las informaciones que se tienen es que él, tú sabes, como te dije al principio, él es quien dirige el fideicomiso de vivienda. Mira, y esa misma empresa está vinculada con la construcción de una gran cantidad de viviendas. Si hay conflicto de interés en este sector oligárquico, porque este sector va al gobierno, es hacer negocios. Es hacer negocios. ¿Y cómo lo logran? Bueno, yo conozco la información, hago negocios. Mira, métete aquí, que aquí hay negocios. Aquí, señor, aquí hay gente que ha comprado terreno porque ya saben que el gobierno va a hacer una carretera. O sea, la forma poco ética de esa oligarquía y de esa partidocracia dominicana es la que tiene este país en esta situación donde la gente se siente engañada y traicionada, Mio Soti. Mira, Mio Soti, cuando tú sales a la calle, la gente lo que te dice es que los políticos engañan y traicionan a la gente porque le hablan mentiras, le dicen que van a gobernar a favor de ellos. Y cuando llegan, lo que tú ves es este modelo del Estado al servicio de los que más tienen. Entonces, yo... Yo lo que creo también es que aquí hay gente que se asusta antes de este tiempo porque el hecho de que aquí digan, estamos investigando a un familiar de Fulgencio Severino, no quiere decir que ya tú eres culpable. No, se puede dar un proceso, venir un juicio y determinar que tú eres... ¿Cómo pasó con Odebrecht? Bueno, sí. Que después de todo eso que se dio ahí, se determinó que ni fulano, ni fulano, ni fulano... No, porque es una sinvergüencería judicial. Sí, lo sabemos, pero aquí todo el mundo sabe que cuando se da un proceso se determina que no hay responsabilidad de fulano ni fulano. Yo esperaría a que... Y me quedo tranquilo hasta que se investigue. Y lo aclaro y digo, después que se investigue, que todo te queda claro, yo vuelvo y me siento en mi puesto. Pero, mi suerte, ¿cómo tú vas a decir judicialmente, por ejemplo, como ocurrió con el caso de Odebrecht, que tú tienes al incumbente de la Procuraduría preso? ¿Verdad? Está preso. Con una acusación ni que de un expediente que tiene 12 mil, qué sé yo cuántas páginas. 400 testigos. Tú dices que el efecto más importante de ese expediente es la construcción de la victoria. Que donde hay vicio de construcción, donde hay de todo lo que se ha dicho. De todo. O sea, ahí no se ha dicho nada bueno. Que no la abren porque no sirve, que no la abren porque los constructores fallaron. Es decir, todo lo que ha salido es suficiente para que un funcionario diga, señores, yo me voy de aquí. Que está involucrada la empresa de la que yo formo parte. Pero no, no solamente va eso, sino va a haber... Bueno, supuestamente. Bueno, pero es que todo es supuesto en la vida. Pero mientras ese supuesto está, hay un tigre que tiene dos años, que tiene 21 meses preso. Con el supuesto. O sea, oye... No, el que le va a ir peor de todo este proceso, si eso no llega a ninguna parte, a Jan Alain, porque mientras tanto él tiene todo ese tiempo preso. Pero es que no... Y desacreditado. Pero es que Jan Alain no era nadie, señores. Pero Jan Alain nada más es algo, porque el grupo de Danilo estaba, estaba loco. Porque yo me acabe... ¿Y quién era ese muchacho? Bueno... Para tener tanto poder. No, pero tenía mucho dinero anteriormente. Sí, pero te digo, por eso... Desde el primer momento, si uno se pone a dar página para atrás, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, desde el primer momento se dijo que ese muchacho, que yo en principio, cuando me enteré, hace muchos años de eso, en los gobiernos de Danilo, yo dije, wow, y cómo una persona así tan joven tiene tanto dinero, se habló de que él tenía muchos recursos. Sí, pero es lo que te digo, porque es que esa partidocracia, ¿por qué es que entran los narcotraficantes y los gobiernos se han convertido en gobierno al servicio de esa oligarquía? Porque esos candidatos, los que andan detrás del dinero para robárselo a ellos mismos en campaña, salir rico en medio de la campaña, pero luego le entregan el gobierno, porque yo te voy a decir, yo te voy a decir, ¿qué razón tiene Macarrulla? Oye, ponte tú, rico, con todo lo viene del mundo. Te puse el ejemplo de él asociado con Lovicini, recuérdate ese proyecto de San Susi, de la que él es socio, porque él es socio, por lo menos en aquel entonces él era el jefe de esa operación de San Susi, no sé si era empleado de Lovicini, pero las informaciones que se tienen es que él era socio. Ahora yo te digo a ti, mi oso, ¿qué necesidad tiene el ingeniero Lisandro Macarrulla a ser funcionario del gobierno? ¿De ser funcionario? Sí, dime cual que no sea, aprovecharlo. No, bueno, la posición... Aprovecharlo. Sí, pero que la posición no es cualquier posición. Pero está bien, pero está bien. Pero ¿cuál necesidad tiene? Porque no es por dinero, no es por el sueldo. O sea, ¿cuál es la razón? Lo que implica el puesto, doctor. Ah, bueno, él fue a hacer una función y Luis Abinader le ha entregado a él todas las funciones que tú no te imaginas. Todos los negocios del gobierno lo tiene Macarrulla. Bueno, a veces uno no sabe a quién tiene al lado, doctor. Pero está bien, pero... Recuerde que muchas veces, yo siempre he dicho, por eso yo de esa parte yo soy respetuosa, porque usted nunca logra conocer a quién usted tiene al lado. Cuando usted viene a ver, usted tiene gente al lado que vende droga y tienen tres puestos de droga en el barrio donde viven. Todo eso es factible. Ah, y dicen, ay, pero oye, fulano está ahí en ese programa y vende droga aquí. Si yo te tengo a ti... Ajá, de noche todos los gatos son prietos. Mira, si yo te tengo a ti, por eso los gobiernos no deben ser de oligarquías. Ah... Óyeme, los gobiernos no pueden ser de oligarquías ni de ricos. Porque cada vez que tú tengas al lado tuyo un tipo o una tipa que tenga dinero, tú tienes que investigar de dónde provienen. Bueno, yo pienso así, usted también. Pero es que no... Pero nosotros somos excepciones a las reglas. Pero yo te digo... Nosotros somos de los que dicen, eso sí fuñen. Está bien, pero yo lo que te digo es... Yo lo que te digo es... Aquí hay gente que al desorden le saca provecho. Está bien. Si no, ¿por qué los que salieron del poder quieren volver? Está bien, pero lo que tú tienes que... Es abucar lo que se le perdió. A buscársela. Entonces, tú tienes que entender, Luis Abinader no está al margen de lo que está pasando. No lo está. No, yo lo que creo es que el presidente tiene una buena voluntad de hacerlo bien. Ah, está bien. De hacerlo bien. Entonces, se le han colado un sinnúmero de gente no adecuadas. Ajá. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer es lo que hace el ser humano normal. Pero es en todas las instituciones. Usted encuentra que fulano, zafa. Está bien. Fulano, zafa. Fulano, zafa. Ah, pues tendría... Y lo saca a tú es que consideres... Tendría que barrer el gobierno. Barrer lo completo. Bueno, es que no todo el mundo es malo. Ah, pero yo te estoy diciendo, yo conozco mucho. Bueno, sí, pero no todo el mundo es malo. Pero yo te estoy diciendo, no todo el mundo es malo. Hay muchísima gente que hace política. Mire, dentro de la fuerza del pueblo, yo conozco gente muy buena, seria y responsable. Dentro del PLD conozco muchos peledeístas buenos. Bueno, hay uno que yo lo menciono siempre. Luis de León, del PLD. Mira que menciono nombre. Ay, yo lo tengo colgado de la alma. Don Luis, un beso grande. Y ese peledeíta desde antaño. Ten cuidado, Luis, que cuando uno lo cuelga del alma se lo llevan para el cielo. Y entonces, hay, y por ejemplo, dentro del PRM, yo conozco muchos buenos funcionarios haciendo un trabajo extraordinario. Y otros que se le dio la oportunidad y se pasaron de contento. Pero a los que se pasan de contento, lo que tiene que hacer el gobierno es sacarlo y seguir con gente buena, que hay muchísima en el país haciendo política. Mira, mira, Miozotti. Con este pronunciamiento de usted cerramos, doctor. Mira, Miozotti, y al pueblo dominicano, hasta que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tomemos en cuenta una frase campesina, mira con quién andas y te diré quién eres. el que a buena sombra se arrima, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Mira, Miozotti, la vida es corta y yo como médico lo sé. Algún día nos iremos de acá. Uno, dentro de este corto trayecto de la vida aspiran a tener todos los bienes del mundo y para conseguir todos esos bienes hay mucha gente que está dispuesto a matar, a vender droga, a robar y a hacer de todo. Lo que no se justifica, yo no puedo ser como tú eres ni tú como yo soy, lo que no se justifica es que tú apoyes con con tu mutismo, o sea, con no decir nada, con tu indiferencia, la vagabundería, que un amigo tuyo o que un funcionario haga. Entonces yo desde los partidos políticos, desde la política, la política es una actividad como dice Mojica que tú siempre la pones, la hace cualquiera, yo como médico la hago, tú como periodista la puedes hacer todo el mundo, no es para vivir, no es para vivir de la política, yo debo vivir de ser médico, tú debes vivir de ser periodista. Entonces usted no puede, carajo, meterse a la política para usted hacer negocios porque el Estado no es suyo, el Estado es del pueblo dominicano, el Estado es de esos 11 millones de personas y si hay 100 pesos en el Estado y nada más alcanzamos para una mota, como se decía antes, esa mota que hay que dárselo a la gente, no es para que dos o tres se los roben y eso es lo que aquí hay que acabar, eso es lo que tú me dices, que peledeísta serio y apoyando todos sus sinvergüenzas, ratreros y ladrones y narcotraficantes, haciéndole campaña, todos sus sinvergüenzas, yo, como tengo que cerrar, digo, esta sociedad tiene que evolucionar a bien, hay muchos caminos por recorrer, somos una sociedad que tenemos muchas potencialidades para ser una gran sociedad tecnológica, del conocimiento, de la investigación, de ser una gran nación, pero con este grupo de gente que solo va al gobierno hacer negocio para incrementar sus riquezas, eso va a dificultar mucho, por eso yo insisto mucho y a la población que no ve, mira con quien andas y te diré quien eres. señores, hemos finalizado nuestra jornada por este día, nuestra cuenta en YouTube de vital importancia, Miosotis Gruyón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse. Miosotis Gruyón